¡Vamos a echarlo con travesa a la pata! Comienza el desfile del primero de mayo en la vivienda de la familia Cárdenas Terry Por Cuba unidos venceremos La casa es tu plaza Adelante el bloque de los tigrecitos Con mucho entusiasmo los tigres avileños, nuestros niños En este primero de mayo para recordar Un primero de mayo histórico Le sigue el sindicato de la administración pública Ahí están Se hacen sentir en esta mañana Este hogar celebrando el primero de mayo Canteles, pancartas y el entusiasmo de nuestro pueblo trabajador La televisión avileña seguidamente Dice presente en este primero de mayo ¡Unidos por la patria! ¡Viva el primero de mayo! La escuela primaria Farabundo Martí también Hoy en esta mañana ¡Soy! Con sus accioneros, trabajadores, pueblo en general Pero desde la casa celebrando el primero de mayo El aislamiento social se hace presente ¡Vivo el primero de mayo! ¡Viva el primero! ¡Viva el primero! ¡Viva el primero! ¡Viva Daniel! ¡Viva Usted! ¡Vkelias! ¡Viva el segundo! Avileñas, avileños, la representación de la hermana provincia de Camagüey, la representación de la hermana provincia de Camagüey y la representación de la hermana provincia de Camagüey, la representación de la hermana provincia de Camagüey y la representación de la hermana provincia de Camagüey. Nuestros pioneros, nuestros estudiantes, están en el centro de la hermana provincia de Camagüey y la representación de la hermana provincia de Camagüey. ¡Gracias!